Hola, soy Micaela y este es un nuevo video de Raining Days. Decidí hacer la reseña de El asesino poco andriaco de Juan Jacinto Muñoz Renguel. Bueno, tiene un nombre complicado, pero bueno. Fue editado en 2012 y básicamente traga gata de un asesino y poco andriaco, así por así. MI, que son las iniciales de este personaje que vamos a seguir durante el libro. Básicamente es un asesino a sueldo, por lo tanto a él le pagan y él asesina a personas sin saber nada de su historia, digamos. Simplemente va a ir a los asesinos. Por lo tanto, toda su vida ha tenido que conllevar el hecho de estar enfermándose o tener ciertas cuestiones físicas o mentales contagiadas, por así decirlo, de alguien más. La definición de poco andriaco, más o menos. El libro cuenta que tiene que conllevar un último asesinato en su carrera, pero él está seguro de que cada día va a morir. Por lo tanto, va narrando los hechos que pasan y los intentos o intentos fallidos de matar a esta persona y también sus dolencias o las cuestiones que afectan su salud o cosas de ese tipo. Encuentro este libro muy cómico, no sé muy bien por qué, pero la primera vez que lo leí definitivamente había cosas que moría de risas. Tenía que dejar el libro y reírme porque era imposible. No sé por qué me parecía tan cómico, pero lo disfruté muchísimo. Es un libro súper cortito, si lo ven, tiene... déjenme ver, porque nunca me fijo antes las páginas. Tiene 213 páginas, no es nada, a comparación de otros libros, y es una edición súper linda, como ven. Tiene la letra relativamente grande y es espaciosa y no sé, me gusta mucho la edición. La portada es una genialidad, a ver si la ven ahí. Durante el libro nos va contando su historia y además nos va contando la historia de distintos escritores o famosos, digamos, personas reconocidas por alguna cuestión en su vida. Por lo tanto, también nos va contando, por ejemplo, de Poe o Voltaire o Tolstoy, cuestiones que él se siente identificado, bueno, por el hecho de ser epicondriaco. Además de una historia que la verdad es que está buenísima, también nos hace conocer un montón de historias que por ahí uno no sabe normalmente y nada, me ha parecido súper cool, así que... nada, en realidad es cortita porque el libro es súper cortito y la historia es bastante... bastante... simple. Es un libro que a mí me encantó y considero que cualquier persona podría leerlo, la verdad es que es muy entretenido y sé que no se van a arrepentir, así que, bueno, leganlo, me digan sus opiniones, les dejo mis redes y bye. Chao. Chao.